El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero, nadie puede abrirse a mirar el corazón del sueño, el corazón del sueño, el tiempo va sobre el sueño. Vamos a escuchar ya la última canción de esta noche y va a cantar Juan Peña, el lebrijano. Él va a seguir cantando Andalucía como han cantado también Lole y Manuele, como han cantado también Paquera esta noche. Todos cantan Andalucía. Va a cantar unas bulerías que se titulan Yo soy feliz y esas bulerías acaban con algunas de las notas del himno de Andalucía, el lebrijano. Con el traí, li traí, li traí. Con el traí, li traí, li traí, li traí, li traí, li traí. Me comprometes Cuando te pone la cita canada Sobre tu roeste Cuando te pone la cita canada Sobre tu roeste María te va lavando María te va lavando Estaba lavando en la nieve fría Mientras María lavaba las lágrimas se bebía María de mis entrañas María yo te querré Y a la hora de mi muerte María mía yo te llamaré Me gusta vivir en Granada Porque me gustaban a mí las campanas de la vela Cuando me voy a dormir a la entrada de Granada Calle de los Herrajores Hay una fuente famosa con 25 faroles Pensamiento tiene el derro de casarse cogenín Y la andadito de dote Plaza nueva y Zacatía La entrada de Granada Calle de los Herrajores Hay una fuente famosa con 25 faroles La entrada de Granada Porque ni tú ni yo Porque ni tú ni yo Estamos en disposición de encontrarnos Tú por lo que ya sabes Yo a ti te quiero tanto Corra y rézale a San Cayetano Y coge tu vereita Y no vuelvas la cara para atrás Porque ni tú ni yo Estamos en disposición de encontrarnos La bandera blanca y verde Viene entre siglos de guerra A pedir paz y esperanza Por la gente de mi tierra Y andaluces levantados Pedí tierra y libertad Que sea para Andalucía La impre y la España Y la humanidad Que yo le que viva mi Andalucía Que yo le que viva mi Andalucía 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 El Ebrijano y Paco Cepero Que era el guitarrista Que estaba tocando la guitarra Con El Ebrijano Un hombre importantísimo Paco Cepero y El Ebrijano Muchas gracias De verdad por haber estado aquí